1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás que le me tiene loco She's the one that always turns me on Sexy angel falling from heaven She's the one that always drives me wild In her arms I'm trapped forever Así es María, blanca como el día Pero ve este niño si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes te seguro te va a bajar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Que le muera 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Lele me tiene loco ¡Suscríbete!